El corto de hoy es tallarines de pepino con salsa de albahaca, menta, miel, aceite de oliva y balsámico y un poquito de sal. Y lo vamos a poner en esta base que preparé con tomate, cebolla y aurugula. Aquí tienen los tallarines de pepino con la salsa de albahaca, menta, balsámico, miel, aceite y un poquito de sal y pimienta. Y yo hice esta ensalada para acompañar esta tilapia asada a la parrilla con un pimentón amarillito a la parrilla, con un chile, un chile amarillo. Y también hice un risotto de champiñones que luego les voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos el risotto que les dije, es de champiñones y lo hice con un caldito que me quedó de un estofado de puerco que hice, de chuletas de cerdo. Y entonces con ese caldo bien suculento hice el risotto de champiñones y queso parmesano y adentro también tiene un poquito de queso suizo. Gracias. 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 Gracias.